Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud mi Cristo es, sabemos que más que vencedor es ser, más que vencedor es ser. Más que vencedor es ser, más que vencedor es ser. Cristo, los que vencedor es ser, mucho más. Dios es un Dios determinado, nosotros deberíamos serlos también, como le dije hace rato, somos hijos suyos y como hijos suyos tenemos también su semejanza. Pero a nosotros nos falta determinación en muchas áreas de nuestras vidas, por eso es que muchas cosas en nuestras vidas no se concretan. No nos falta fe seguramente, no nos faltan otras cosas, pero no somos determinados. Empezamos a hacerlo, después no terminamos y así sucesivamente. Yo tomé enero como un mes de preparación, por eso hablé la vez pasada de los planes, hablé también de la gratitud, ahora estoy hablando de la determinación. Y miren lo que dice Salmo 135.6, vamos a irnos a muchos versículos de la Biblia, así que algunos van a tener que anotar y otros van a poder acompañarme. Salmo 135.6, miren como Dios es un Dios determinado. Lo haré y lo haré con todas mis fuerzas, eso es la determinación hermano. Dice así, Salmo 135.6, todo lo que Jehová quiere, lo hace. Punto. En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Si una persona determinada es un ser determinado, es Dios determinado. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. Hay un dicho lo que dice querer es poder, en algunos casos se da, en otros no necesariamente. Pero ese es nuestro Dios, un Dios determinado. Él no juega a medias tintas, Él no viene a dar algo nomás, Él viene a dar todo. Y si Él es así, ¿cómo nosotros no podemos ser así en nuestras vidas? ¿Cómo no podemos ser así en nuestros planes y en los propósitos que Él tiene para con nosotros? ¿Qué es determinación? Es la predisposición interna de no abandonar nunca, de no darse por vencido, de mirar todo de una manera diferente a la que es y a lo que se ve. Eso es la determinación. Una persona determinada es aquella a quien no pueden parar. Está determinado a conquistar eso. Aquellos que intentan detenerla son los únicos que fracasan muchas veces. Es una persona arrojada, está totalmente entregada a lo que hace y va a hacer. Es estar apasionado por lo que hace, es estar lleno de lo que uno se determinó a hacer. Estar totalmente saturado de eso. Una persona determinada inclusive contagia en otros esa pasión que tiene. La pasión y la fe son los motores que nos mantienen en movimiento a pesar, escúchame bien, a pesar de las dificultades y adversidades. No gracias a ellas. Jesús, por ejemplo, es nuestro más grande ejemplo. Él era una persona apasionada. Murió en la cruz por nosotros, por su amor apasionado hacia nosotros. Él no vino así nomás. Él vino a cumplir una misión y lo cumplió y lo llevó hasta la cruz del Calvario. Es más, una oportunidad luchó en la adversidad, en la oración del Getsemaní. Fue una lucha cósmica espiritual, pero Él estaba determinado en alcanzar esa cruz, morir por nuestro pecado y resucitar para que tengamos vida eterna. Él tenía un amor apasionado que no le podía atajar a nadie, ni el mismo diablo pudo atajarles. Si Él es nuestro ejemplo, ¿cuántos más nosotros tendríamos que hacer así en nuestras vidas? Mayores cosas usted harán, dijo Jesús. Y a nosotros ante el primer golpe de la vida muchas veces abandonamos todo. Y eso no puede ser. Miren, deuteronomio, ese noten nomás, deuteronomio 10.12, busquen después en su casa. Alcanzar muchas cosas en la vida implica mucha fe, pasión y determinación. Miren lo que dice deuteronomio 10.12. Dice, sirvas a Jehová, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma. Dios no vino por algunas cosas, Él vino por todo, porque dio todo. Y Él quiere que nosotros vivamos para su gloria, para su honra y sirvamos a Él con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Eso es determinación. Eso es entrega. Así es donde uno conquista las cosas. Así es uno donde llega las cosas a ver. Lo único que nos lleva a lo extra es la pasión, la fe y la determinación que le imprimimos en las cosas. Los que no alcanzan muchas cosas en la vida o incluso nada, solo hacen lo necesario. Y muchas veces ni eso. Dios llama, escúcheme bien, no lo digo yo, no maten al mensajero hermano, dice la Biblia. Dios llama inútiles a los que solo hacen lo que tienen que hacer. Lucas 17.10. Dice así, así también vosotros cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos. Pues lo que debíamos hacer, eso hicimos. Duro, ¿verdad? Porque lo que tenés que hacer es lo lógico. Pero esa milla de más es lo que marca la diferencia. Cuando estábamos en el mundo empresarial, secular, hasta ahora en la iglesia inclusive, siempre nos damos cuenta cuando la gente hace lo justo y necesario, cuando la gente tiene la iniciativa para ir la milla de más. El famoso dicho, mojar la camiseta, eso quiere decir esforzarse y correr toda la cancha, eso quiere decir hacer de todo. Son jergas futbolísticas que se usan en ese mundo. Si nosotros nos damos cuenta quién es esa persona que tiene esa iniciativa que va más allá de solamente de lo que se le pide y ahí nos damos cuenta quiénes son los que van a seguir creciendo en la vida y en muchas cosas. Esos son los que alcanzan, eso es lo que falta. Muchas veces hacemos exactamente lo que nos piden, mucho ni eso, pero algunos aunque sea eso. Pero si hiciste solo eso, no te jactes. ¿Qué dice la Biblia? Ciervo inútil, hiciste solo lo que te pedí. Es la verdad, duro, pero es la verdad. Siempre tenemos que ir más allá, porque haciendo lo que nos piden, hacemos lo que el promedio hace. Pero si nosotros queremos salir, y es duro, salir fuera o expandirnos, tenemos que animarnos a hacer más cosas lo que el promedio hace. Tú se atiendan. Parecía duro, pero es la verdad. La determinación y la pasión nos llevan a hacer más de lo que deberíamos hacer. Estamos llamados como personas de fe a lograr mucho más y con excelencia lo que el promedio lo logra. La determinación nos mantiene firmes en el camino hacia la victoria que Dios quiere darnos. Y aún ahí, la determinación trae problemas. Ah, yo soy una persona determinada, no voy a tener problemas. Por ejemplo, ¿quién quiere que este año sea un año de grandes victorias en su vida? Que levante las manos. Todo lo que quieren que este año sea un año de victorias. Bueno, lo que pidieron fue en problemas. No puede haber victorias sin luchas. O sea, no existen las victorias sin luchas. Y para vencer las luchas vas a necesitar pasión, fe y determinación. Tener que estar aferrado a Dios. En serio. Entonces, si vos querés victorias, la vas a tener gloria a Dios por eso, pero va a implicar que la pelees. Y quedarte en el campo de batalla y pelear a pesar de que las situaciones van a ser difíciles, tiene que tener determinación. Entonces vos vas a decir, hoy voy a salir con una persona determinada y mañana lunes, ¡Bin! El primer tongo por la mandíbula. Ay, ¿acaso que yo no me pedí a Dios que me dé determinación? Y sí, pero eso no implica que no tenga luchas. Eso implica que aunque tenga luchas, esté firme. Te mantenga firme. Dice, miren, ahora si tenés problemas, ¿qué Dios te promete? Isaías 40.31. Esa es una de las promesas. A mí me gusta mucho, hermano. Dice así, Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatiarán. ¿Por qué dice tendrán nuevas fuerzas? Porque la fuerza se nos va a ir, hermanos. Pero el problema es que muchas veces nosotros no confiamos lo suficiente en Dios. Muchas veces los problemas nos agobian tanto que nos preocupamos, nos hace debilitarnos, nos hace querer abandonar. Y no puede ser así, hermanos. Tenemos que confiar en Dios. Si Dios te dice, yo tengo el control, creena. El tema es que no creemos realmente. Y miren, yo no le estoy hablando a ustedes desde la cúspide de la fe. Muchas veces a mí me pasa eso. Y ahí es donde Dios me lleva una historia de mi vida. Le voy a comentar, no está mi bosquejo. Me acordé esta mañana y quiero repetirla ahora. Me recuerdo cuando yo estaba en el colegio. Yo no era precisamente el mejor alumno ni el más tranquilo. Yo y todos mis hermanos, sinceramente les digo. Cuando nosotros nos convertimos en mi ex compañero, yo decía, güero, ¿vos es un pastor? El Adolfo que vos conociste no podía ser pastor. El nuevo Adolfo, gracias a Cristo, sí. Yo cuando eso era lo que se sentaba en la cola y la profesora siempre decía, en la cola está el veneno, en la cola está el veneno, ¿verdad? Por la lacrania. Yo me recuerdo que estaba en el colegio y fue un día especial. Un día donde me peleé en el recreo, donde me pasé en una materia. Fue un día de combos. Me llevaron a la dirección. Y realmente me arrepentí, pero como que estaba difícil el tema. Y yo le dije, el director me dijo, bueno, vamos a ver qué hacemos contigo. No sé qué vamos a hacer, pero vamos a ver qué hacemos contigo. Yo me recuerdo que me sentí muy mal, muy preocupado hasta. Y me fui a casa, me fui caminando, no quería llegar porque tenía que hablar con papá. Y yo más que lo que me puede hacer el colegio, el enojo de los profesores, era qué papá iba a hacer, qué iba a ser papá. Yo tenía más miedo de papá que del director y eso. Pero también estaba preocupado por el tema del colegio. Entonces me recuerdo, llego así al negocio, mis padres tienen negocio, y me voy hasta la oficina de papá y me siento al lado de él. El papá estaba haciendo números en su escritorio y yo no hablaba y yo nunca hago eso. Yo normalmente entro, veo, hablo, yo soy muy hiperactivo. Y ese día yo me recuerdo que no sabía cómo decirle, pero me senté ahí y papá me dice, bueno, ¿qué pasa? Algo pasa, por eso estás así. Yo tenía 12, 13 años, nunca me olvido. Yo le dije casi llorando, papá, tengo problemas. En el colegio pasó esto, 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 esto. Y papá me escuchaba. No sé qué van a hacer conmigo. Y papá me dijo, mira, mi hijo, te hiciste mal y te voy a castillar. Pero, esto no te preocupes más, déjame a mi cargo, yo voy a ver qué hacerme. Cuando él me dijo eso, hermano, yo sinceramente le digo, fue una sensación de paz que muy pocas veces sentí en mi vida. Anda nomás jugada, anda a ver qué hacer y después vamos a ver qué hacer. Yo, déjame nomás mi cargo, yo voy a hablar con mi director. Cuando papá me dijo eso, realmente yo salí, jugué, me olvidé el tema. Vino Ito, mi hermano mayor, que no era, yo soy, no sé, lasi con... atado y con solpán al lado de Ito. Y mi siguiente hijo papá me dijo, nada, me dijo que, que ya sabe, que ya, él va a saber qué hacer. Ah, bueno, me dijo, íbamos a jugar, íbamos. Porque papá ya sabía. Y yo ya sabía que le dije a papá. Y yo no sabía qué iba a pasar mañana. Pero papá ya sabía. Y papá me dijo que él sabía lo que iba a hacer. Yo no sé si tenía esa paz porque papá era el compañero del colegio, el director del colegio cuando eso, ¿no? Pero el viejo ya sabía. Y me dijo que ya él se hacía responsable que yo me vaya y me tranquilice. Porque me vio realmente preocupado. Y cada vez que yo estoy preocupado en mi vida, oro a Dios. Y le digo, Señor, esta es mi situación, te entrego en tus manos. Pero después me quedo preocupado y Dios me dice, ¿te acordás cómo fue tu papá esa vez? Que vos le entregaste y en serio te fuiste y te olvidaste, me olvidé. Al día siguiente no pasó nada. El director me miró de lejos y me dijo, portate bien. Yo sé que papá ya habló con él antes. No sé por qué le di dos semanas después en mi casa comiendo asado. Pero eso ya detalle. Aunque me lleguen a suspender, yo sabía que el viejo ya sabía. Y que pase lo que pase, él me dijo, yo soy responsable. Yo asumo eso. Yo peleo por el viejo. Tranquilízate y portate bien. Nunca más me porté mal, entre paréntesis. Inclusive esa materia que me fue mal, empecé a exonerar. Ahora, exonerar una palabra no conocen los jóvenes ahora. Tampoco conocen lo que va a aplazarse. Y tampoco no conocen lo que repetí el año. Muchas veces. Antes me recuerdo que había tres exámenes nomás. Al final, uno en diciembre, otro en enero y a Montemar. Hoy hay 16 exámenes antes de fin de año. Tiene que pasar. O estoy equivocado. Una materia te ha aplazado todo el año. Horrible era. Y en febrero era el examen. Entonces, todo enero te tendrías que pasar estudiando. O sea, no había vacaciones. Hoy el niño hay que darle vacaciones. Así que antes del 24 de diciembre hay que hacerle el examen. Y yo me recuerdo que eso generaba esa materia que yo tuve problemas. Porque no sé si me traumé lento, pero bueno. Estudios sociales. Me apasiona la historia. Yo leo libros de historia. Me encanta la Segunda Guerra Mundial. La Guerra del Chaco. La Triple Alianza. Todo eso me gusta. No sé si por tanto leer. Y yo me acuerdo, nunca más cometí el error, pero el hecho de dejar a mi papá me dio paz. Yo te pregunto, ¿vos sos así también? Con Dios. Dios me habla a mí, me dice, ¿vos sos así conmigo? Tu papá es un hombre falible. Un hombre que no tiene el poder que yo tengo y eso. Descansabas en él por cosas que en su tiempo para mí era el fin del mundo, hermano. ¿En serio? Y vos te ibas en paz. Te olvidabas del tema porque tu papá estaba a cargo. Nosotros somos así, hermano. Venimos a la iglesia. Ay, te dejo todas mis cargas en tus manos. Termina el culto. Gracias por cuidarlas mientras yo estaba lavándote y le quitas. Y le llevas contigo a todas tus penas, a todo tu dolor, a todas tus preocupaciones. Nosotros no depositamos en sus manos. No depositamos en él nuestras cargas. Le damos un rato mientras estamos en el culto nomás. Después la llevamos otra en nuestra casa. En vez de descansar en él, escuchar su voz, direccionamiento, a ver dónde Dios quiere que yo me mueva. Por eso es que la Biblia dice que tenemos que ser como niños para empezar a creer en serio. Vos me decís, pastor, mi problema no es una mala nota en el colegio, mi problema es grande. ¿En serio? Vos me estás mirando otra vez según tu óptica, según mi óptica. Según la óptica de Dios. ¿Cuál es tu problema? Decía lo del finado Jaime Murray que ya está en el cielo, un gran cantante cristiano, pastor. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. Nos cuesta mirar con los ojos de Dios. ¿Cuál es lo que es tu problema? No, pero ¿cuál es lo que es? Ni si Dios no me sale y te va al cielo. Ay, pastor, voy a decir así porque estás sano nomás. Posiblemente. Da gusto saber que alguien que tiene el control te dice que todo va a estar bien. ¿Me explico, verdad? Me pasó eso hace una semana. Les cuento esta última anécdota y continuamos. Me hice todos los estudios. Yo me hago todos los estudios físicos todo al año, al comienzo del año, todos los años. Y le llevo al doctor todo mi estudio. Y el doctor ve mi estudio y dice ¿Así empieza a ser? No puede ser. Yo le miraba así frío, blanco, lógicamente. Ay, pastor, pero vos sos un pastor, un hombre. A veces sí, pero soy hombre, ¿verdad? Doctor, ¿qué pasa? Le digo. No, no, no. Te digo en serio, no puedo creer. ¿Qué pasó, doctor? Está todo bien, me dice. ¡Ea! Yo casi le quité mi estudio y le despedí como médico oficial. ¿Qué es lo que te pasa? Le digo, casi me da un poco cardíaco. Le dije, no, es que no puedo creer. Te veo a vos y veo tu estudio. Algo no me cierra, me dice, ¿no? Ah, gracias, le dije yo. Yo soy un tipo sano. Sí, pero... Bueno, está todo bien, me dice. Pero... El pero pues borra todo lo bueno que decía. Te amo, pero... Te perdono, pero... Pero acá veo tres cositas que están mal, me dice. ¿Y qué son? Esto, esto. Y cuando él te habla con términos técnicos de... Horrible, después no entendé nada, pues. ¿Y qué puedo hacer, doctor? Le dije, nada. Vamos a hacer tratamiento en uno o dos meses de los estudios va a salir todo bien, me dice. Es totalmente reversible, me dice. Ah, qué gusto, ¿verdad? Ya me fui en paz ya. Me dijo, ¿qué tengo que hacer? Voy a hacer y punto. ¿Entienden el punto? Cuando alguien que entiende lo que hace, que ya vio 20 mil veces ese problema y otro 50 peor inclusive y te dice todo va a estar bien, te da una paz. Dios ya conoce tus problemas, Él ya conoce el final de tu historia, Él ya vivió en vos y en muchísimas otras personas mil situaciones peores y Dios hizo el milagro y Él te dice vení descansar en mí, yo tengo el control, no va a pasar nada en tu vida que yo no permita o yo no sepa. Paz. Paz. Uno de mis versículos favoritos está en Éxodo 14, 14, no hace falta que busquen, anoten. Dice, Jehová peleará por nosotros y nosotros estaremos tranquilos. ¿Cómo vamos a estar nosotros? Tranquilos. No, es que no vamos a pelear, no es que no nos vamos a esforzar, no es que no vamos a procurar, no, hagamos todo eso pero con paz, no con ansiedad. Cuando yo entiendo eso espiritual, hermano, yo hago y empiezo a hacer todo lo que yo puedo hacer y en serio, por eso digo que espiritual descanso en Dios de que si pasa lo que pase está en su lado, yo hice lo mío. El famoso caso de Lázaro, yo voy a mover la piedra, si Dios quiere va a levantar el muerto, yo no puedo más levantar el muerto. Si Dios le levanta al muerto, gloria a Él y si Dios le deja ahí, gloria a Él. yo sí puedo mover la piedra, yo voy a mover la piedra, yo no sé lo que vos sí podés hacer pero lo que vos podés hacer, Dios no lo va a hacer por vos, vas a tener que hacerlo vos y Él va a encargarse de lo imposible, ¿entienden hermanos? pero hacerlo en paz, tranquilidad, Dios sabe, a Dios no le sorprende el futuro, Él ya está ahí, te está esperando, todo va a estar bien. Ahora vamos a continuar. La determinación y la pasión pueden cambiar la historia de muchas cosas en tu vida, inclusive puede ser el golpe de timón que necesitabas en esta situación. Y ahora quiero ir con ustedes a un gran debate que está en Éxodo, pueden buscar Éxodo, todavía no le voy a decir los versículos porque la historia abarca muchos versículos y capítulos de la Biblia, entonces vamos a ir directamente a las porciones donde habla de los que quiero comentarle. ¿Por qué le digo el gran debate? Dios fue determinante con Moisés el día que le encomendó la gran misión de liberar a su pueblo de la servidumbre de la cual estaban sometidos Egipto. Moisés tenía que liberar al pueblo de Dios de la esclavitud más grande que se pueden imaginar que tenían con Egipto. Moisés ya un hombre de 80 años aproximadamente, tartamudo se dice, anciano, sin contacto político, inclusive buscado por Egipto porque estaba exiliado, porque él mató a un soldado de Egipto tratándole de defender a un israelita o un esclavo, entonces él huyó, estaba en esta situación y empieza una conversación con Dios. Moisés fue uno de los líderes más grandes de la historia de la humanidad, no solamente para el pueblo judío, sino para la humanidad, pero este hombre tan grande daba excusas constantemente a Dios como para no ir a hacer lo que Dios le mandó igual que nosotros. Cuando la autocomiseración atacó a Moisés y le dictó a dar excusas, ¿conocen lo que es la autocomiseración? Yo prediqué acá el aixin yaranguismo, ¿puede ser? La victimización, el pobre yo, el yo pico lloro, ¿conocen todo eso, verdad? Ay, pastor, vos no sabés mi contexto, no saben qué país nací, sí sé, yo estoy en el mismo. Yo no soy de tal apellido, vos no sabés mi bolsillo y bla, 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 bla. Todos, no te sientas exclusivo, todos usaron también las mismas armas para decirle a Dios no puedo hacer lo que vos me estás mandando hacer y todos fracasaron con esas armas ante el pedido de Dios de que hagan lo que tienen que hacer. Hay cosas que Dios te mandó a hacer hace rato y no estás haciendo. Ay, ¿quién soy yo? No sabe mi contexto, bla, 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 llorar y te la mera, haría. Y Dios te mira y te dice, ¿cuándo vas a terminar a lamentarte? Porque tienes que hacer lo que yo te pido. Esto pasé con Moisés y pasa en Éxodo 3, 11 al 14, vamos ahí. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Hasta el tono me salió bien, ¿verdad? ¿Quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y Dios le respondió, ve, porque yo estaré contigo, ¿cierto Moisés? Posiblemente vos no seas nada porque te consideré así, pero no sos vos, soy yo, yo estaré contigo, soy yo. A vos te dice lo mismo, no sé cuál es tu situación, pero no sos vos, es Dios en vos, no es tu obra, es su obra, entendamos eso, no es tu matrimonio, no es tu familia, es su familia, cuando vos te casaste, se casaron entre tres, estoy hablando de Dios, vos y tu esposa, vos y tu esposo, no, si pudo haber un tercero antes, cordón de tres dobleces, no se rompe, dice el Señor, así que si uno fallutea, dos le sostienen, Dios y el que está bien, no es tus sueños, son sus sueños en vos, no es tu ministerio, es su ministerio en tu vida, Moisés vos no le vas a liberar a nadie, yo voy a ir contigo, miren lo que dice, y Dios le respondió, ve porque yo estaré contigo y esto será por señal de que yo te he enviado, cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, servirás a Dios sobre este monte, dijo Moisés a Dios, es aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, si ellos me preguntasen cuál es su nombre, ¿qué les responderé? y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy, y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros, yo soy Moisés, decíle eso a ellos cuando te pregunté, decíle que yo soy, te envió, yo soy el que estoy contigo, no sos vos, en tu vida, recordate, es Dios en vos, ay que gran idea se me ocurrió para tal negocio, y mira que no sé de dónde me salió, soy un genio, no sos vos, siempre fue Dios, que bien que le caía a esa gente, es que soy carismático y churro, entonces lógico, no, es Dios en vos, no vos, yo no sé de dónde nos cruzamos con tal persona y empezamos a hablar, no sos vos, es Dios, siempre fue Dios, siempre fue Dios, allí donde vos viste hasta lo imposible, esa era la mano de Dios, esa persona que uno creía que te hubiera extendido la mano y te ayudó tanto, fue Dios, fue Dios, siempre fue Dios, acá está mi esposa, no sé cómo se enamoró de mí, Dios, siempre fue Dios, yo disfruto, no me ya, ahora no sé qué hizo mal ella que le pregunta a Dios, yo disfruto, siempre fue Dios, siempre fue Dios, pero Moisés tenía excusa, cuando Moisés escuchen esta, pensó que nadie le iba a creer y que no tenía ni una prueba ni arma para cumplir con la misión que Dios les estaba encomendando, la enfocada determinación de Dios, del Padre Celestial le dio pruebas y le armó de su poder para la misión, yo no le culpo muchas cosas a Moisés, el tipo era un exiliado, buscado, solo, anciano, tenía que liberarle a un pueblo de millones de nada más y nada menos el imperio más grande del mundo de la época, estos no eran, qué sé yo, ciudadanos con poco derecho, eran esclavos, no tenían ni un derecho, no era poca cosa, entonces Dios le dice no tengo nada, Éxodo 4, 1 al 5, dice así, entonces Moisés respondió diciendo es aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz porque dirán no te ha aparecido, no te ha aparecido Jehová y dijo Jehová qué es eso que tiene en tus manos y él respondió una vara, él le dijo échala en la tierra y él la echó en la tierra y se hizo una culebra y Moisés huía de ella, entonces dijo Jehová Moisés extiende tu mano, tómala por la cola y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano, o sea se volvió a convertir en un pedazo de madera, por esto creerán que se te ha aparecido Jehová el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, le contextualizo, nadie me va a creer por decirle nomás que me envió el yo soy, algo más me puede dar, sí, agarra y tira tu vara, la vara se convierte en una víbora, agárale la cola, cuando le agarró la cola y la levantó se convirtió otra en una vara, ahí van a creer que yo estoy contigo, ¿por qué? porque vos no sos ni un mago ni un brujo, esos son milagres y señales que yo voy a hacer para mostrarle al pueblo que yo estoy contigo, no solamente eso, en esa vara se escondía realmente el poder de Dios, ¿por qué? porque con esa vara Moisés agarró y tocó el agua del río Nilo y lo convirtió en sangre, esa fue la vara que volvió a convertirse en una culebra frente a Faraón y terminó comiendo la culebra de los demás sacerdotes falsos, fue con esa vara que Moisés golpeaba una piedra y salía agua, fue levantando esa vara que abrió el mar, o sea, esa vara que para Moisés no tenía fuerza en las manos de Dios era la salvación y ahí empezó él a moverse y Dios le empezó a dar más armas para que él haga lo que tenga que hacer, pero Moisés seguía insistiendo, qué pesado este Moisés, ¿verdad? No, vos igualito, vos igualita, ese año te viene pidiendo Dios cosas y no está haciendo y no se cansa de pedirte y no se va a cansar. Miren, evidentemente Moisés era determinado también, pero en lo incorrecto, aunque la determinación de Dios siempre va a ganarte, siempre, Dios soberano. Moisés ahora apeló y escúcheme bien a su falta de capacidad para tan grande misión. ¿No le parece una escena conocida? Yo, yo voy a hacer tal cosa, yo no voy a poder, yo no sé ni cómo se hace. Nosotros también somos así muchas veces, pero el problema es que entendemos más la misión que Dios nos pide y repito, esa obra no es tuya. Ay, pero yo soy un inútil, yo soy débil, yo soy menospreciado, entonces tenés todos los requisitos para que Dios te use. O sea, lo que vos pensás que no entra, no clasifica para que Dios te use es lo que Dios usa y clasifica para que sí te use, para que así todos vean que sólo Dios se puede llevar la gloria de lo que pasa en tu vida. ¿Cómo fulanito hizo tal cosa? ¿Cómo sultanito hizo tal cosa? Escuchen esa frase de no se ofendan, aprovechen para decirle es cierto, es imposible, pero el favor de Dios en mi vida hizo que las cosas pasen. La gloria de Dios. Yo me recuerdo de una oportunidad cuando terminé de escribir mi primer libro y si ustedes me conocían en el colegio van a entender a mi profesora de comunicación que era amiga de mi mamá. Entre paréntesis lo peor que te puede pasar es que tus profesores sean amigos de tus padres. Todos se enteran hermano, amón de más, pero no importa. Yo llego de los Estados Unidos donde fue lanzado mi primer libro hasta el final y le llevo un ejemplar a mi mamá de regalo y justo estaba una profesora ahí, a mí, a mí, a ella, a tía, yo luego le decía y me decía ¡Ay, te quiero contar! Famosa la mamá se quiere sentir orgulloso de los hijos ¿verdad? Ah, que muchas veces son pero ¡ay, mi bebé! Mi hijo me atendé bien en los Estados Unidos a lanzar su libro ¿qué? Dijo así, pero sí lo dijo ¡agüero! ¿vos escribiste un libro? Sí profesora, yo escribí un libro no te puedo creer si acá está mamá te quiero regalar dale a ella nomás mí dame después otro no mamá pero este traje unos cuantos nomás después lo voy a traer no, no dale a ella dale a ella agarró así mi libro empezó a ojear pero decía ¡no te puedo creer! y me motivaba constantemente diciendo ¡no te puedo creer! ¡vos escribiste un libro! y yo me reía nomás y bueno, bueno, Cafí me le decía ¡me voy, me voy, Cafí! era el mediodía hablamos después ¡no, pero quédate almorzar! ¡no, no, me tengo que irme gracias abuelo por tu libro autografíame ahí y me la autografía y se fue cuatro horas después cinco horas después a las cinco de la tarde recibo una llamada a mi celular número desconocido atiendo por la que no sea nadie está con Woody y hola abuelo soy la profesora tal ¡ah mío! ¿vos qué tal? sí, disculpame mi atrevimiento le llamé a tu mamá y le pedí tu número sí profesora ¿qué tal? terminé de leer tu libro me dice ¡híjole! le dije yo cuatro horas después profesora demasiado rápido leíste no, no, vos sabés bien abuelo que en una hora uno lee 40, 50 páginas tu libro tiene 200 leí en cuatro horas a cuatro horas y media aparte me atrapó me gustó y también quería saber si no era un copy pay pero herídico ella siempre tan alentadora ¿verdad? y yo le dije gracias profesora leí ¿qué te pareció? me encantó porque hablaba de cosas de Dios y esas cosas y ella no era cristiana pero yo no puedo creer que vos hayas escrito Adolfo yo te conozco a vos y ahí yo sentí la voz de Dios donde me tiró la oportunidad le dije ¿qué voy a decir a la profesora leí? al Adolfo que vos conociste seguramente no puede escribir ni un párrafo leí pero el nuevo Adolfo puede escribir libros leí hay un nuevo Adolfo que gracias a Cristo cambió muchas cosas creó nuevos hábitos en su vida dejó de hacer muchas cosas malas empezó a hacer cosas buenas porque Dios tocó mi corazón y empecé a predicar de fondo lloraba y después le dije vamos a orar juntos yo quiero decirte que este nuevo Adolfo puede escribir libros hacer muchas cosas buenas y te quiero pedir perdón tantas travesuras que hacía y te hizo mal seguramente porque yo le quebranté a esa persona y te quiero pedir perdón le dije quiero ser tu amigo quiero hablar más contigo le dije sí por favor y ahí me empezó a contar cosas de su familia y ahí el favor de Dios ¿me entienden la onda? entonces más que me ofende envíe una oportunidad a Dios decirle sí el viejo Abuelo el viejo Adolfo era imposible el nuevo puede hacer otras cosas yo quiero decirte tu vida ¿es así? el viejo es imposible que haga lo que hoy puede estar haciendo por eso es que a Dios le molesta que te siga comparando con el viejo hombre o la vieja mujer cuando él quiere darte cosas nuevas le molesta que rijan tu vida la circunstancia y no la fe le molesta que te bases más en lo que los ojos del hombre miren y no en lo que él mira Moisés se seguía viendo como un viejo tartamudo exiliado buscado y no le estaba mirando al Dios que le estaba llamando nunca vas a estar 100% preparado para hacer lo que Dios te manda porque la obra de Dios es gigante es enorme es gracia regalo inmerecido pura gracia entiendan Éxodo 4 10 al 12 vamos a leer el Moisés no preparado entonces dijo Moisés a Jehová ay Señor nunca he sido hombre de fácil palabra ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo porque soy tardo en el habla y torpe en la lengua por eso se considera que él era tartamudo y Jehová le respondió ¿quién dio la boca al hombre? ¿quién hizo al mudo al sordo al que ve y al ciego? ¿no soy yo Jehová? ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar Moisés soy yo yo puedo hacer lo que quiero con el que quiero cuando quiero como quiero donde quiero y no necesito pedir permiso ¿no te das cuenta que inclusive al propósito te crea así para que cuando llegue este momento todos sepan que fui yo siempre ahora viene escúcheme bien una declaración directa de Moisés a Dios ante las circunstancias y la respuesta de Dios que ya lo estaban acorralando cada vez más pero en esta oportunidad ya no hubo una explicación de parte de Dios sino una orden para que Moisés obedezca y haga lo que le pidió yo leo todo ustedes lean toda la historia son varios capítulos hermano varios versículos y van a decirte Dios mío que paciencia tiene Dios si yo era Dios vamos le metía 10 a capete a Moisés sinceramente y con una patada le iba a hacer hasta el frente de Faraón y Dios con que misericordia y amor y no es Moisés cuántas veces me dijo a mí yo no voy a hablar por vos voy a hablar por mí cuántas veces y yo que le daba excusas o que no tengo tiempo o que no tengo la capacidad y Él sigue y sigue dándome oportunidades no es así contigo Dios es bueno no, no, no le vea a Moisés y dice ay Dios mío qué pesado de Moisés no Dios es con nosotros también así misericordioso nosotros somos re pesados también súper me consta yo también le digo y miren lo que le dice con una apasionante determinación Dios ordena a Moisés que vaya Éxodo 4 3 al 17 vamos a leer Éxodo 4 3 al 17 dice así y Él dijo ay Señor envíate ruego por medio del que debes enviar o sea le estaba diciendo a Dios vos sabes a quien tenés que enviarle no soy yo a ti es un poco insolente nosotros somos así entonces Jehová se enojó contra Moisés y le dijo no conozco yo a tu hermano Aarón Levita y el que habla bien yo sé a quien te referí Moisés me está hablando de tu hermano Aarón mi siervo Levita habla bien yo sé le conozco él si era un líder estaba en el pueblo era uno de los esclavos pero era el líder en ese pueblo yo sé quién es pero a vos te escogí miren lo que dice y es aquí que Él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón tú hablarás a Él y pondrás en su boca las palabras y yo estaré con tu boca y con la suya y yo enseñaré lo que hayáis de hacer y Él hablará por ti al pueblo Él te será a ti el lugar de boca y tú serás para Él el lugar de Dios y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás señales no es Él soy yo yo voy a poner en tu boca las cosas que vas a decir a Él yo voy a estar en su boca soy yo no va a ser Aarón no va a ser Moisés no va a ser pero soy yo yo sé yo sé que posiblemente hay gente mejor capacitada que vos mejor preparada que vos pero a Dios se le antojó que vos seas el que haga esas cosas no y mi hermano y porque yo Señor porque quiero tener la determinación para vivir una vida que Dios te llama a vivir tener la determinación para seguir luchando por tu hogar la determinación para seguir luchando por lo que Dios te puso en tu corazón la determinación por llevar a cabo el ministerio que Dios te llamó porque Él no va a cambiar no piense que postergando Dios va a decir no ¿hasta cuándo? ¿cuántas cosas postergadas en nuestras vidas? años ni dormir te dejan muchas de esas cosas constantemente vienen a torturarte son como heridos enterrados no murieron están heridos nomás pero ya le quisiste enterrar y te torturan y te dicen y te hacen esa pregunta de noche de día ¿qué hubiera sido si es que? ¿qué hubiera sido si es que? ¿qué hubiera sido si es que? y te torturan si no es así entonces algo pasa contigo ¿hasta cuándo vas a postergar? ¿cuándo vas a determinar en tu corazón llevar a cabo lo que Dios te mandó y hacerlo? ¿cuándo vas a animarte a llegar hasta el final de esas cosas? ¿cuándo vas a dejar de dar excusas o querés que Dios se enoje? Dios dio de oportunidades pero no abuses no abuses miren no insistas ni te resistas cuando Dios te manda hacer algo y llegar hasta el final no tienes otra opción no puedes abandonar tendrás que seguir y llegar avanzar y llegar el profeta Jeremías este otro grande de gran gran profeta ustedes saben que el libro Jeremías aparte de proverbios y los evangelios es el libro más leído de la Biblia apasionante Jeremías ahí está el número telefónico de Dios número celular ahora que estamos en los años 20 22 Jeremías 33 3 clama a mí yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces pero continuamos miren Jeremías el profeta también se resistió a lo que Dios le encomendó y puso excusas ante él pero entendamos nuevamente y de una vez por todas que cuando Dios determina usarte y hacer algo contigo lo va a hacer sí o sí sí o sí él es Dios su voluntad prevalece siempre Jeremías 1 5 al 8 vamos a leer antes que te formase en el vientre te conocí antes que nacieses te santifiqué te di por profetas las naciones y yo dije Jeremías ah ah Señor Jehová sé aquí no sé hablar porque soy niño y me dijo Jehová no digas soy un niño porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande no temas delante de ellos porque Jehová contigo porque contigo estoy para librarte dice Jehová Jeremías todo lo que te diga vas a decir vas a hacer no tengas miedo delante de ellos no tengas miedo si te subestiman no tengas miedo si te te pelean contra ti o te buscan la vuelta yo estoy contigo dice el Señor es mi obra yo voy al frente no es tu obra es su obra tenés que ser determinado deja de ser una persona posterga a las cosas la vida es corta aunque viva cien años esta es nuestra única vida después vamos a tener que rendir cuenta no hay reencarnación así que le pincho el lobo al que piensa que hay eso esta es nuestra única oportunidad de hacer lo que tenemos que hacer después ya tenemos la eternidad algunos gloria a Dios espero que todos los que están aquí vamos a estar en la eternidad con Dios y otros van a estar en la eternidad sin Él pero ahora es hoy este es el momento si Dios te dijo determina en tu corazón hacer vivir en santidad ya está ya está hay gente que está e incurre en los mismos pecadillos no picadillos pecadillos ya está superá vienen otras pruebas vamos a rendir vamos no hay tiempo Dios usa gente ocupada que está apasionada por Él y determinada a hacer lo que Él les mande yo con esto voy a terminar que yo pase en el grupo de lanzas porque vamos a orar y vamos a orar a Dios para que nos dé determinación en nuestra vida escúcheme bien si vos aplicas este principio en tu vida todo lo que hagas todo lo que hagas va a ser excelente y va a ser productivo ¿qué dice acá? todo lo que te viene a la mano para hacer hazlo según tus fuerzas no como para el hombre sino para Dios ¿cómo vas a vos recibirlo en tu mano y vas a hacerlo de manera mediocre cuando es para la gloria de Dios? todo lo que hagas que sea para la gloria de Dios todo lo que hagas que sea para que Dios lo mire con agrado Dios no mira con agrado cuando algo es mediocre Dios no mira con agrado cuando es algo a la mitad Dios mira con agrado cuando la cosa es excelente Cristo cuando vino tenía un plan ese plan se llevó a cabo Él vino con todo y por todo Él no viene por menos que todo en tu vida Él no espera nada menos en tu vida que vos también de todo eso es determinación eso es pasión eso es fe y este es un año donde nosotros tenemos que determinar nuestros corazones si es que vamos o no llevar hasta el final aquello que nos propusimos yo tengo luchas y muchas a medio terminar en mi vida no piensen que yo predico acá desde el éxito no me predico a mí hermano pensé en mí cuando labore esto cuando escribí esto y comparto con ustedes lo que Dios también puso en mi corazón Adolfo se enterran muchas cosas Adolfo dale vida a otro Adolfo hace esto todo lo que dejas a medio y que Dios te llamó a hacer primero es desobediencia a Dios no la agrada segundo le ofende a Dios la avergonza así que todos estamos en la misma lucha hermano determinar en tu corazón determinar aquello que empezaste que los planes que Dios puso en tu corazón lo puedas llevar a cabo determinar en tu corazón eso basta basta de tener ese círculo vicioso de empezar y no terminar y volver a empezar y no terminar sé santo capacitate preparate estudia la palabra el año que viene voy a estudiar el año que viene hace 30 años sos cristiano y todavía no estás estudiando el año que viene me voy a comprometer el año que viene voy a servir en un lugar en la iglesia 10 años hace que estás sentado allí cuando vas a dejar de ser un simple espectador para empezar a ser un protagonista de lo que Dios quiere hacer contigo dentro de su obra cuando esto puede ser ahora un quiebre determinar en tu corazón señor quiero servirte y te digo una cosa mañana lunes vos pum para arriba todo espectacular y brin te va a empezar el lunes con un buen soco por la cara ay yo que pensé que todo iba a ser diferente no ahí es donde vamos a ver realmente si estás determinado si aguantás el golpe te parás y continúas eso va a determinar realmente si llegas o no eso va a determinar valga la redundancia si tu corazón está determinado o no a seguir luchando ay ya mil veces luché por mi matrimonio por mi economía y seguí porque lo que vale la pena cuesta y a eso Dios le agrada o estás o no determinado yo estoy determinado hermano a muchas cosas de mi vida y voy a llegar por un solo motivo eso valorificar a Dios y saben que también voy a ser una persona bendecida voy a disfrutar de aquello que se concluyó si yo quiero ahora que hagamos esto nos pongamos de pie vamos a ponernos de pie quiero que oremos ahora un rato ahí un minuto quiero que vos ores si estás con tu familia estás con tu esposo con tu esposa con tus hijos oren porque son uno son un equipo quiero que le pidas y oremos ahí Señor ayúdame Señor te voy a guiar un poco y después quiero que mientras adoramos vos solo ahí ores ayúdame Señor a ser una persona determinada a concluir aquello que empiezo a acudir a tu llamado a ser obediente en lo que tú me pides Señor te pido en el nombre de Jesús ayúdame Señor ayúdame Señor ayúdame a que cuando vengan los reveses de la vida los problemas de la vida mi determinación en hacer y obedecer lo que tú me pides Señor sea más fuerte Señor ayúdame a vivir en paz ayúdame a vivir tranquilo sabiendo que tú tienes el control así yo pueda trabajar en paz sabiendo que no importa lo que ocurra tú tienes todo tus manos orale ahí a Dios mientras oramos y después voy a orar por ustedes para despedirnos pero ahora orale orale pedile a Dios matrimonios que están pasando momentos difíciles determínense a morir cada uno a su yo y ser humildes pedir disculpas pedir perdón una vez más intentar para que crezcas tú cada día ser más como tú yo quiero más de ti y habitar en tu presencia pedirle a Dios más de Él ese corazón determinado de Cristo en tu vida en tu alma en tu voluntad que crezca que crezcas tú cada día ser más como tú quebranta mi corazón que Dios quebrante en nuestro corazón es cada vez que queremos abandonar aquello que Él nos llamó a hacer caliente caliente nuestras vidas amén Señor a ti gracias todo lo que soy Señor todo cuanto tengo es suyo yo quiero menguar para que crezcas ahora déjame orar por vos sé determinado no estás solo yo estoy en la lucha muchos estamos en la lucha pero vamos a vencer no porque seamos alguien sino porque Dios está con nosotros porque es su obra porque el yo soy está con nosotros el mismo Dios que estuvo con Jeremia con Moisés con David el mismo Dios que estuvo con los discípulos los apóstoles todos están con nosotros yo le decía algo peculiar y con eso termino ustedes saben que todos los libros los evangelios terminan con un amén cada uno de esos libros esos libros terminan con un amén diciendo que aquí se cerró eso la Biblia el canon está cerrado esto es no hay nada más pero hay un libro en la Biblia que no está cerrado hay un libro en la Biblia que es hecho de los apóstoles los discípulos de Cristo que pasa en este libro termina en el versículo 28 de Hechos miren como termina dice así versículo 28-31 predicando el Dios el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimiento el siguiente versículo ya es romanos no hay más nada ahí pero parece que nos cerró la idea no es como de más evangelio que todo de amén cuando el último versículo el último capítulo parece que quedó como que algo flotando sí porque estos hechos se siguen escribiendo en los cielos antes se estará escribiendo Adolfo 3-1 no sé Roberto 5-3 Patricia 8-2 te pregunto qué va a estar escrito en esos libros de tu vida y fue Adolfo un hombre de fe lleno de horrores y falanzas pero y fue Carlos así qué va a decir en ese libro que se está escribiendo porque ese libro termina de escribirse cuando llegues allá allí va a haber el amén que valga la pena la vida que estos hechos de tu vida se estén escribiendo y a pesar de la montaña de errores vean que siempre fue una persona de confío en Dios y creyó en Él y vamos a creer que Dios puede hacer con nosotros muchas cosas pero determinemos en nuestro corazón que esas cosas ocurran también voy a hablar por ustedes para despedirnos vayan en paz disfruten del hermoso día aprovechen del calor que solo en Paraguay podemos tener sean felices Señor en el nombre de Jesús gracias por cada una de estas personas Padre te pido por mí y por todos ellos pon en nuestro corazón determinación pasión fe Señor para alcanzar aquello que tú nos pusiste en nuestros corazones para comprometernos contigo y tu obra para vivir en santidad así como a ti te agrada Señor y gracias Señor porque hoy pudimos ver que en muchos episodios de nuestra vida siempre fuiste tú Señor siempre fue tu mano siempre fue tu favor siempre fue tu misericordia tu gracia tu oportunidad siempre Señor ayúdanos a honrar eso siendo y viviendo como personas determinadas a obedecerte y a conquistar lo inconquistable a vencer Señor las batallas más duras sabiendo que tú estás con nosotros gracias Señor porque tú nos prometiste que nunca nos iba a dejar y que nuestra vida esté siendo escrita en los hechos y cuando tú la leas Padre Santo la mires y la leas con una sonrisa Señor gracias Señor en el nombre de Jesús bendigo a tu pueblo que vayan en paz amén y amén que Dios les bendiga hermanos vayan en paz cuídense mucho nos vemos el próximo domingo entrego mi voluntad a ti y amén y amén y amén